Platíquenos el día de hoy, pues visita el municipio de Totonil, Colalto, es una visita pues bastante productiva para llegar a algunos acuerdos, revisiones de un tema que atañe aquí a este municipio. Sí, mire, efectivamente vengo en representación del doctor Janín Nordin Servín, quien es el secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Esta reunión la hicimos en coordinación con el Ayuntamiento Municipal. El señor presidente Ramón Bañales nos invitó para poder trabajar en forma coordinada para, en primer lugar, detectar los riesgos que existen en la región, en la localidad, y en segundo lugar, ver qué estrategias pudiéramos hacer para poder disminuir los riesgos. Esta coordinación se está haciendo a nivel multisectorial, con dependencias federales, estatales y municipales, para evitar los riesgos potenciales que hay, tanto de infraestructura como del factor humano. La curva esta que mencionamos como la curva de la muerte, pues por desgracia sí tiene problemas de infraestructura, pero también hay problemas donde el factor humano ha intervenido. Entonces, estos acuerdos que estamos llegando el día de hoy, esperamos que sea, sí ya de entrada lo vemos que es muy productivo. El señor presidente municipal, Ramón Bañales, ya ha girado indicaciones para que nos coordinemos con su gente a nivel municipal, y logremos también con las dependencias estatales y federales, en primer lugar, hacer los balizamientos, señalamientos, carreteros que se requieran para darles mayor sistema de seguridad a la carretera. Hacer también promoción con nuestras localidades, la población, para decirles los riesgos que existen, y que también cuando hagan uso de la carretera lo hagan con responsabilidad y con seguridad. Así es. Por parte del CEPAC, ya se han estado haciendo algunas auditorías ciudadanas. ¿Hay algunos resultados, ya se arrojaron algunos resultados de esa visita que tuvieron ciudadanos y personal del CEPAC, así como de Secretaría de Salud aquí en el municipio? Sí, mire, hemos estado trabajando aquí ya en repetidas ocasiones que hemos venido a visitar la zona para conocer los riesgos que hay, y estamos trabajando con personal tanto de Protección Civil como de la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Tránsito Municipal nos ayudó para hacer la auditoría con auditores que se han capacitado a través del consejo, y todo apunta a que logremos acuerdos importantes porque el sentir de la población es de muy alto riesgo en este tramo carretero. Entonces, ya logramos también la sensibilización que existe tanto a nivel estatal como a nivel federal para contribuir con lo que les corresponde para evitar los riesgos. Ya se acordó el día de hoy algo muy trascendente. También, aparte de la infraestructura, que va a ser la vigilancia policial. La Policía Federal, en coordinación con Tránsito Municipal, han acordado de hacer una vigilancia carretera, para tener presencia para que también los conductores que no son de la localidad, que no son de esta región, que incluso vienen de otros estados, también vean que está la presencia de la autoridad de la Policía Vial, y cuando los ven, conducen con mayor precaución, que esto es lo que nos redundaría en la seguridad de este tramo. Pues darle un reconocimiento público a nuestro señor presidente Ramón Bañales, presidente de Totonilco, quien ha estado muy insistente en que colaboremos en forma conjunta y que también es una de las responsabilidades que tenemos en el Consejo Estatal. Y traigo esa encomienda de colaborar para que logremos la seguridad lo más pronto posible.